Fuerte chicos Fuerte Qué me de vendeta Pero la pólvora la tengo yo Y a vos te saco la careta ¡Ajá! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! Sabes que lo puedo hacer así, sueno más atroz Te puedo matar de manera muy veloz ¿Y vos qué vas a decir cuando salgas de la ronda Y te haya ganado el que le suplicase cada time en la dove vs vos? ¿Entendiste, Messi? Sos un carado Que se siente que por mí no puedo hacer ni cargado ¡Ah! Ya se la recreí al chabón Nada que ver si igual con un freestyle bueno sabés que yo te puedo desgocer Pero te puedo partir tan solo con esta oración Tendrás mucha pólvora pero no haces nada sin una munición ¿Entendiste? Lo que tiene a Gaya Lo que te pasa es que gastás todas las balas en una batalla ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dale, Mecha! ¿Quién? ¡Dale, guay! ¡Está duro! ¡Mándale fuerte, Mecha! ¡Está duro! ¿El que hace el vino? ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? ¡Había jurado, papi! ¡Ahora en directa de Levanso fue directo! ¡Para ahora va a estar la pelosa de Virtue! ¡Vox, Mecha! ¡Vox, Vox, Vox! ¡Vox, Mecha! ¡Vox, Vox, Vox! ¡Vox, Mecha! ¡Vox, Mecha! En esto yo voy a salir revivo Te puedo demostrar que acá tengo el contenido Que tendrás mucha pólvora Pero es insuficiente para alcanzar al objetivo Estoy demasiado lejos de vos, papá Date cuenta que no me podes rapear Ey yo, en esto te estoy ganando Dice el puto que hace el beat y Larry dice que lastima que estoy participando Tengo el flow, dice Larry deja que lo tiro yo Con el freestyle muy bueno y ya hago el movimiento Larry se cree que puede tirar el beat y rapear al mismo tiempo Pero rimo y te arruino sin necesidad de estribillo Para ver como me arrimo y tengo el brillo Ves como tu polvo va, no necesito pólvora para alguien al filo de mi cuchillo Así que míralo, que yo ya te vengo a matar novato Para que vele me seco nivel y ya te mato No vas a poder, confía en vos en los dos contra dos Y tuviste más trabadas que flor de la B mezclada con su malovato Por eso me cago en tu puta madre, no sos mi objetivo Mi objetivo soy yo, insuperable Y ustedes se quieren hijo de puta 3, 2, 1 Larry Larry Con votación